Debuto yo en Madrid, cuando llega él y me dice, usted acaba de cantar ahorita, y le dije, ¿a usted qué le importa? No, le digo, así no se presenta un caballero con una dama, qué extraño que siendo español, le dije, no sea tan caballero como los demás. Me dijo, no, perdone, es que es un, ya estaba borracho, es una pregunta tonta. Y me dice, ¿dónde vives? Ah, ya me suavizó, ¿ves? Y le digo, en el boulevard de los sueños rotos, Joaquín. Ah, entonces vivimos en la misma cuadra. Y ya me hizo la canción, en el boulevard de los sueños rotos vive una dama de pelo blanco. Gata valiente, de lengua lisa. Me viene a ver a mi casa de Madrid, donde vivo, y me lleva un letrero de lámina que dice, el boulevard de los sueños rotos. Yo lloré a mares, claro. Que alguien me entregue el boulevard de los sueños rotos. Yo a la que adoro, es Isabel, su esposa. Pues la mujer más buena del mundo, Isabel Oliarte. Porque me dice, me casé antes. Y de qué, me casé. Cada rato se casa. Y quedamos, el día siguiente teníamos grabación. Estábamos comiendo con Isabel. Y el día siguiente, a las dos de la tarde, teníamos que vernos en un estudio. Le dije, por favor, por lo que más quieras, no me faltes, Joaquín. Lo tenemos recontra ensayado, así es que no llegues tarde. Ay, no tengo rayos, Joaquín. Ay, Isabel ayudándome por otro lado. Ay, sí, debía la Joaquín. Vámonos para la casa. Bueno, las dos, dos y media, tres, cuatro de la tarde. No llegó Joaquín. Se cierra el estudio. Al rato va entrando con dos putonas de lentejuelas brillando a las tres de la tarde. Qué torero tú. Brillaba más que un torero. Las viejonas. Llegó a grabar con eso y me dijo, Isabel, yo ya me voy, la esposa. Le dije, a mí me dan ganas de irme, pero no me puedo ir. Me tengo que quedar y le digo, Joaquínito, ¿por qué llegaste tan tarde? Sí, 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 se me olvidaba. Ah, bueno.